Tres hijos, entre los cuales se encuentra el tuyo, decidieron no aceptar tu apellido. Ninguno de los tres. ¿Pero qué estás diciendo? Dándote a conocer la nueva disposición de nuestro contrato matrimonial. Es que es absurdo eso. Yo lo llamaría justo. Debiste apoyar a José Miguel cuando quiso tu madre engañarlo. Te juro que yo no he intervenido en nada. Pero es que estaban tan felices. Nada más, pues, saben lo que les espera, una fortuna. Ahí puede estar el meollo del asunto. Yo les enseñé de niños que la única fortuna es la que se gana por sí mismo. Y lo habían olvidado. Pero parece que ya lo han recordado. Pero tú sabes que yo no puedo aceptar eso. Al menos que me digas cuál es mi hijo. Y que también sea reconocido por mí. ¿Se te ha cruzado por la mente la idea de que yo pueda decir cuál es tu hijo solo por dinero? No. No es dinero. Es mi legítimo derecho. ¡Ah! Olvidaba que eres licenciado en leyes. Pues bien. Lleva el caso a los tribunales. Y si ganas, te lo diré. Pero te advierto una cosa. Voy a negar mil veces que es hijo tuyo. Y con la vida que yo llevaba, según tu madre, ¿a quién creerán los tribunales? Fernanda, yo no acepto esa condición. Pues toma. Llévatelo. Y adiós. Pero, Fernanda... Dije adiós. María. Así que me manden los modelos nuevos. Sí, rápido, María, por favor. ¡Gracias! ¡Gracias!